Hola, hola, hola mis chicas y chicos preciosos, bienvenidos a mi canal de nuevo, lo quiero un montón, espero que todos se encuentren super bien y ustedes mis mujeres que siempre están conmigo y mis chicos que siempre están conmigo en cada video, gracias, le agradezco su sintonía el día de hoy y como ustedes pudieran ver en encabecillado, vamos a ver cual de las dos, Gogotá o Punta Cana, cual de estas dos es la que vale, está pasando con las bases de mujeres y quiero hablar de la base de lluvia place, tengo tres tonos, aquí tengo Casa Blanca, Gogotá y Punta Cana, So, en mi punto de vista está entre Punta Cana y Gogotá, So, cual de los dos tonos serían el que me queda mejor, Gogotá o Punta Cana, So, mi, tengo, como dije, tengo tres y voy a hablar de esta base, ellos hablan y dicen lo que ellos proclaman de la base es que es una base, el cubrimiento es completo, Sonic Tutorio dijo que es la base que mejor cubre en el mundo, ya me dieron cuenta si de verdad que es la que más cubre en el mundo, y dicen que es una base que dura, que es duradera, que te dura bastante, yo voy a poner por este lado lo que ellos proclaman de la base, si ustedes pueden leerlo, también dices que se siente como una segunda piel, te ofrece una aplicación súper suave, hay que ver, voy a darme cuenta, es soft, mate, o mate suavecito, o semi mate diríamos en español, y te da una cobertura flawless, tiene, no te deja prácticamente ningún tipo de poros, hay que ver eso también, y es una terminación que te podrá todo el día, y es bueno para lo que es piel sensible y piel grasosa, vamos a darnos cuenta si realmente es lo que ellos proclaman, voy a poner un poquitito de crema hidratante, eso yo lo hago con cualquiera de mis bases, o no es algo nuevo, ustedes si me conocen, saben que yo siempre uso un poquito de crema hidratante en todos mis videos, y mi vida regular, yo siempre me encanta lo que es la crema hidratante, y también voy a ponerme un poquito de este aceite, que es un, este es un aceitito con vitamina C, es wow mi mujer, lo he usado en los últimos días, y me he encantado, lo voy a dejar bajito, el producto, la información del producto, y todo sobre este producto, es de vitamina C, y la vitamina C es muy muy buena, por lo que es la piel, y es de Luna, Laguna Moon, es la compañía que lo hace, me encanta el paquete, como es, es blanco, con un poquito amarillo, le combina mucho a mi uña, el día de hoy, so, es como un aceitito cualquiera, cualquiera no, sino la aplicación, viene como si fuera como un, un aceitito, pero es de vitamina C, este, le voy a dejar abajito, te tienen un 30%, si quieren usarlo, pueden ahorrarse un dinerito, lo que voy a hacer, mi mujer, me voy a poner este, este es un, no, no problema, prime, es para los poros, y lo voy a poner solamente en una área, ustedes saben que yo tengo bastante, a la, la área de mis poros, aquí, es lo que no lo tengo más dañado, quiero darme cuenta si realmente, eh, como funciona esta base, con lo que es un primer, y sin primer, este lado va a estar sin primer, y este lado es con primer, ya te les sale, oh my god, este primer, miren como se mira la piel de este lado, y de este lado, wow, no sé si es el primer, o es el aceitito, pero, wow, me devaneció todos estos, ah, eh, los poros, lo hice más pequeño, algo que me encanta, de lluvia, de lluvia splay, es que, a, anteriormente, las morenitas, siempre estaban como las últimas bases, la número, el número más grande, era la base de las morenitas, y el número más primero, era la base de las más claras, so, lluvia splay, cambio esto, las morenitas, son los primeros números, y las más, y se va entre más oscura, más claro, es, esa es la explicación, verdad, no sé si es el tono más oscuro, al tono más claro, so, voy a comenzar del tono más oscuro, que viene siendo el 435, que es de punta cana, mírenlo aquí, me encanta el paquete, si te voy a hacer cuenta, de la más oscura, hacia la más clara, me encanta la, lo que sé, el, el, el concepto, es un concepto frescante, un concepto nuevo, y me gustó eso, so, voy a comenzar con punta cana, y déjenme enseñarles, cómo es el botecito, el botecito no es de cristal, es de plástico, me encanta que sea de plástico, porque razón, si tú lo llevas en la cartera, si te da de viaje, no tiene que asustarte, de que se vaya a romper, como si fuera de, cristal, y es maduradero, so, eso parte de que sea plástico, me encantó, cuando tú lo compras, viene, ah, sellados, o, ustedes tienen que quitar los sellitos, siempre, siempre, no solamente en la base, donde, cualquier cosa que ustedes compren, tengan pendiente que el sellito, esté ahí, quiere decir que nadie lo ha usado, y no, no tenga ninguna contaminación, hello cobertura, wow, mis mujeres, la cobertura de punta cana, de punta cana, la cobertura de esta base, se siente sumamente, suavecito, como si fuera un tercio, tercio pelado, wow, oh my god, con un poquito chica, es suficiente, todavía me queda, y no me agarre, lo que fuera como si, un, 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 un poquitito, un poquitito agarre, y, wow, y este es Casablanca, wow, no chica la cobertura, la cobertura, este es punta cana, Casablanca, voy a comenzar, a, a tratar lo que es, Gogotá, y Gogotá es el, número 500, este es Gogotá, disculpen mis swatches, esos, estos son los tres colores, Casablanca, y Gogotá, Gogotá se mira mucho más clara, pero, una cosa que le tengo que dejar saber, cuando yo fui a, 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 a tratarla, después de un ratito, esto, se oscila bastante, cana, Casablanca, y Gogotá, eh, hay otras colores, en, en, en el medio de Gogotá, y Casablanca, deben buscarles al cual, ese es el otro color que queda, en el medio de esos dos, un momentito, se llama, que se llama Sabana, y es la, 440, pero, la que le sigue, es Casablanca, y después le sigue Gogotá, esto, vamos a ver cual de las dos es, una de las cosas que tengo que dejarles saber, esta base tiene 42, tonos, que ustedes pueden conseguir su tono, en esos, el número de tonos que tiene, son 42 tipos de tono, so, esto se está oscureciendo mucho, Casablanca, se mira como que es mi tono, porque tiene un tono un poquito más cálido, Gogotá, es un poquito más claro, son entre Gogotá y Colombia, Gogotá y Colombia, entre Gogotá y Punta Cana, realmente la que ganó fue Casablanca, ok mujeres, ni Gogotá, ni Punta Cana, fueron la ganadora, la ganadora fue, whoo, Casablanca, Casablanca, siento que fue la que me quedó mejor a mí, la, la traté entre las tres, y fue, Casablanca, Gogotá viene siendo, mi tono para lo que es el, el invierno, porque el invierno nos ponemos un poquito más clara, esto creo que Gogotá sería bueno para el invierno, para mí, Punta Cana quizá para después de lo que es el verano, yo me pongo muy oscura si salgo al sol, como estoy trabajando de la casa, soy yo, no casi salgo al sol, si estoy mucho en el sol, Punta Cana será para mí, si tú eres un tono más oscuro que yo, te recomiendo Punta Cana, si eres un tono más claro que yo, te recomiendo a Gogotá, pero la ganadora fue, Casablanca y es la número 450, y también voy a aplicar este lado, con lo que es una brochita, oh my goodness, wow, me encanta esta, no, se aplica bien suavecito, chica, esta base, súper suave, oh Dios mío, me encanta, me encanta, wow, chica, miren, wow, este es sin base, y mira la con base, wow, voy a usar el Beauty Blending, de este lado, a ver cómo se aplica, con el Beauty Blending, acuérdate, este lado tiene lo que es, una primer, wow, chica, lluvias place, voy a volver a poner otra, capita más, ustedes saben chica, que yo soy de la que, cubrimiento completo, o no cubrimiento, ya me conocen mujeres, oh my God, oh my God, chica, qué belleza de base, se siente muy cómoda, no se siente pesada para nada, ustedes saben que me encanta la base, que sea súper, el cubrimiento sea súper completo, alguna vez me encanta andar con un poquito ligera, si es que voy al trabajo o algo así, pero a mí personalmente me encanta las bases que cubra, muy completo, este lado no tengo ningún tipo de, lo que es primer, de este lado tengo primer, miren la diferencia, wow, miren cómo se cubre, aquí tengo una espinillita pequeña, y me la cubrió completa, miren en donde tengo, aquí debajo de los ojos míos, se mira la imperfección de mi rostro, porque no me puse absolutamente nada ahí, la base chica, por ahora, me ha encantado, wow, es una de las bases que siento que revolucionó, completamente, una de las bases que es, wow, 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 mi mujer de procesa ya regresé, ese es el maquillaje completo, la base, ya tengo casi, una hora y media con la base, porque me fui, hice cosas, y terminé mi maquillaje, tengo una hora y media, van a, son las, me suena enseñarle aquí, son las, una y tres, al ratito voy a regresar, para dejarles saber cómo va, en el transcurso del día, con la base, me voy a poner a hacer varias cositas, aquí en la casa, siento como que me hace falta algo, porque está como que muy solo esto aquí, voy a poner otro arete, pero ese fue maquillaje simple, me encantó, miren que lindo, oh my god, el rostro se siente sumamente rico, no se siente pesada, se siente bien ligera, la base, y, si se pueden dar cuenta, en lo que es los poros, no se miran tan grande, este lado se mira mucho menos, porque como dije, tengo una pre base, que es para ayudarte con los poros, en este lado, no tengo absolutamente nada, entonces chicas, voy a dejarla, al ratito regresamos, y lo voy a hacer, como me va en el transcurso del día, ok, son mis mujeres, esta es la base, con la luz natural, se pueden dar cuenta, lo linda que está la base, y esta es la luz natural, no la luz típica, lo que yo uso en mi estudio, son miren que linda se mira, la base, me cambié el labial, porque siento como que, no sé, tengo que dar un poquito de color, y esta es la área, donde me puse, lo que es la pre base, disculpen, y esta no tenía pre base, so la pre base ayudó bastante, pero la base en realidad, mi mujer, es hermosísima, mira como se mira, miren como se mira la base, en la luz natural, estoy en mi cuarto, tengo tres ventanas, y la tres ventanas, me da bastante luz, se mira, muy 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 bonita, me encantó lo que es esta base, ya tengo una hora, una hora, desde que hice el review, pero con la base puesta, tengo dos horas y media, y no he tenido que retocarme nada, no me he sacado ningún tipo de aceite, en las líneas de la expresión, o en la parte de la nariz, que es normalmente, donde me saca más aceite, pero esto es, en medio del día, voy a estar, tratando esta base, todo el día entero, a ver, que es realmente, tan buena que es la base, pero en lo que va, me ha encantado, su chica, la miro más al ratito, para dejarles saber, cómo me va en el día, soy mujeres, ya son las cinco, yo tengo rato con ella puesta, con la base puesta, todavía sigue igualita, se puede dar cuenta, cómo se mira la parte, donde estaba, sin prebase, y es de la con prebase, y es de la luz natural, me voy a dar un retoquito, de lo que es el aviar, porque voy para el cine, la movie comienza, a las seis y media, son las cinco, cuando comience la movie, antes de comenzar la movie, disculpen, voy a hacer otro, update, cómo me va con la base, así pueden verme aquí, cómo me va la base, tengo una peluca, que es lo que voy a usar hoy, porque no me peiné, pero la base, de mujeres, wow, me encanta esta base, yo he bailado, estoy limpiando la casa, estoy doblando ropa, cuando tú la sacas de la secadora, viene toda caliente, he sudado, y la base, igualita, so, al ratito regresamos chicas, con el segundo, que segundo, el siguiente update, ya regresé, ya son las cinco, y cuarenta y ocho, vamos a ser las seis de la tarde, ya tengo casi, más de seis horas, con este, con la base puesta, y le tengo que dejar, saben mujeres, lo linda, que se mira, no me la ha retocado, se pueden dar cuenta, en los áreas de la boca, se me está, me quita un poquito, porque he comido, comí taco, ustedes saben, ustedes saben, lo delicioso que los tacos, y los grasosos que son, mi esposo hizo carnita afuera, estaban afuera, y estamos a casi 100 grados, aquí en Texas, el calor horrible, si ustedes me siguen en Instagram, vieron que bailé, limpié la casa, cociné con mi esposo, bueno, mi esposo cocinó la mayoría de comida, pero le ayudé a cocinar, y me puse a doblar ropa, y ustedes saben, cuando te sacan la ropa de la secadora, la secadora está súper caliente, y te hace sudar, sude bastante, y miren, como se mira la base, igualita, ustedes vieron, en el transcurso del video, que tuve, diciéndole unos update, o tal, diciéndole como me fue, en el transcurso del día, con la base, pero, oh my goodness, de todas las bases, que yo tengo chica, en si, esta base, de, oh my God, es la base de Juvia Play, se la recomiendo, ustedes saben, que al final, le doy una puntuación, en cada base, y esta base, le doy un 10 de 10, es una puntuación, mayor, que yo he estado, de la base, me encanta, como se siente, me encanta, como me quito, los poros, los poros, no se miran tanto, y ustedes saben, nosotros tengamos, la piel humana, tengamos, textura en la piel, nunca se va a ver, como porcelana, eso es pura mentira, si ustedes dicen, oh my God, se va a ver como porcelana, como lo miramos, en integral, o lo miramos, en las fotos, acuérdense, la mayoría de personas, tienen filtro, y las fotos tienen filtro, la piel humana, no se mira, tan porcelana, no tengamos, tengamos, textura, en la piel, basado con la textura, me la quito bastante, me encantó este lado, el poro, esta, para los poros, disculpen, la prebase para los poros, muy buena, realmente se las recomiendo, pero la verdad, que tengo que hablarle, sobre la vitamina C, este producto, me ha ayudado bastante, con mi piel, me ha encantado mucho, se lo voy a dejar abajito, el 30%, me voy a retocar el maquillaje, porque voy al cine, y ya como dije, se me está quitando, esta área de aquí, y ni por qué la base, se me cayó, es porque yo comí, y me limpie la boca, se va a quitar, este maquillaje retocado, muy bonito, se mira como que si fuera, hecho ahora mi mito, me, algo, la base, es lo más importante, chica, so, le voy a dejar saber, porque lo doy, unas 5 estrellas, y son, son por 3 razones, las 3 razones más importantes, la primera, es lo que es el precio, es lo que es el precio, para mí, wow, son 20 dolaritos, comparación con las otras bases, que ya están a las nubes, que son de 40, 50 dólares, esta base solamente vale 20 dólares, muy, muy accesible, muy a foro, para ustedes y mujeres, lo segundo, es, la tonalidad, es que tiene 42 tonos, eso es la que, wow, ustedes pueden conseguir, cualquier tono, que ustedes quieran, y lo último, es por la durabilidad, que esta base, tengo casi 6 horas, más de 6 horas ya, con ella puesta, y se siente igualita, no se quitó, lo que es, la textura de la base, es muy buena, so, la base en sí, es buenísima, el precio, y sobre todo, los tonos que trae la base, por eso son las 3 razones, que si yo se las recomiendo, chica, vayan, comprenla, le voy a dejar el link abajo, si la consigo, en, en Amazon, le voy a dejar el link, de Amazon, y si la consigo, en OTA, también le voy a dejar, si puedo conseguir el link, de OTA, le voy a dejar el link, el link de OTA, donde usted la puede conseguir, también la pueden conseguir, en la tienda principal, que es, Lluvia's Place, soy mujer, la quiero mucho, si eres nuevo, welcome to my channel, no te olvides de suscribirte, si eres nuevo, y no te has suscribido, y todas chicas, que me siguen en Instagram, saben que yo soy media loca, cuando tengo mi música puesta, me fascina, en total, soy dominicana, caribeña, la música, la llevamos en la sangre, so, mis chicas, que ustedes me siguen en Instagram, gracias por seguirme, la quiero mucho, y la que no me siguen, please, sígueme, lo voy a dejar, el link de Instagram, abajito, también, y se lo voy a dejar por aquí, es, Beauty Valenie, para que me siguen en Instagram, y ya sepan, lo que hago, de vez en cuando, yo nunca pongo, yo no pongo muchas cosas, porque realmente, mi vida no es tan, no es tan, diríamos, tan emocionada, emocionante, como la vida de muchas muchachas aquí, pero la mía no, la mía más simple, yo trabajo, tengo niña, tengo mi esposo, y a veces no tengo tiempo, de poner nada en Instagram, porque trabajo de 8 a 5 de la tarde, y que voy a poner, cuando tengo trabajo, nada, soy Mujeres Preciosas, no voy a hablar más, porque he hablado bastante, la quiero mucho, y la veo en el próximo video, bye bye.